La negra es una perrita que llegó al albergue animal en pésimas condiciones. Sarna, hongos y heridas infectadas. Los médicos del albergue animal, Oscar Rodas, Oscar Parra, Juan Camilo, Joana, se dieron a la tarea de darle más oportunidades a la negra. Es así que después de más de un mes de trabajo con este animal, hoy está completamente recuperada. Su evolución es más que satisfactoria y nos demuestra a las claras por qué necesitamos el Hospital Público Veterinario. Una iniciativa para la cual estamos evaluando hoy 98 propuestas presentadas y el cual iniciará trabajos en la primera semana de junio, pues su adjudicación será el 30 de mayo de este año. Ver cómo evolucionó la negra, ver cómo se pueden recuperar los animales callejeros, ver cómo hay tanto compromiso del albergue animal y entender que para nosotros son muy importantes los animales sintientes es confirmar por qué le decimos al país que somos una ciudad con más oportunidades.